Hablemos de dinero y es que ahorrar puede parecer un desafío, pero ajustar tu forma de pensar sobre el dinero es esencial para mejorar tus finanzas. Con estos consejos prácticos podrás cambiar tu enfoque y hacer del ahorro un hábito más accesible y por supuesto más efectivo. Número uno, enfócate en las recompensas futuras. Los placeres instantáneos pueden ser tentadores muchas veces, pero visualizar y mantener tus metas a lo largo del tiempo o del plazo puede ayudarte a trabajar poco a poco para alcanzarlas y encontrarás así mayor satisfacción en el proceso. Número dos, aprovecha el efecto del nuevo comienzo. Cada inicio de año, mes o semana incluso es una oportunidad para revisar y establecer nuevas metas de ahorro. Utiliza estos momentos para aumentar tu motivación y mantener así el impulso. Número tres, automatiza tus ahorros. Establece una transferencia automática de una parte de tu ingreso a tu cuenta de ahorros. Esto te ayudará a desarrollar el hábito y te asegurará que ahorres de forma constante. Y recuerda, obtener tu cuenta BI es muy fácil. Ábrela desde BI en línea app y obtén muchos beneficios como Manejo de cuenta gratis los primeros tres meses, acceso a una tarjeta de débito y dos chequeras al año sin costo, alerta de tus movimientos y consumos a través de BI móvil. ¿Qué esperas? Ábrela ya mismo. Continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!